¡Aplausos! Eso es parte de la civilización Baila, negra, goza, negra, de gozar es lo mejor Baila, negra, goza, negra, de gozar es lo mejor Baila, negra, goza, negra, no te lleves del dolor Ay, baila, negra, pero goza, mi negra, no te lleves, ay, desdoló Baila, negra, goza, negra, no te lleves del dolor Vive la vida, la vida como tú quieras, te lo aconsejo, ay, desdoló Baila, negra, goza, negra, no te lleves del dolor Baila, negra, goza, negra, no te lleves del dolor Baila, negra, goza, negra, no te lleves del dolor Vive la vida, la vida como tú quieras, te lo aconsejo, ay, desdoló Baila, negra, goza, negra, goza, negra, no te lleves del dolor Ay, baila, negra, pero goza, mi negra, tú no te lleves, ay, desdoló Baila, negra, goza, negra, goza, negra, no te lleves del dolor Baila, negra, goza, negra, no te lleves del dolor